¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles del partido, del importante partido que van a estar jugando dentro de un rato nada más. River y Vélez en el Estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco de Marcelo Gallardo tiene la obligación de dar vuelta el más resultado obtenido en el encuentro de ida. Recordemos, cayó 1-0 en el José Amalfitani el miércoles de la semana pasada y deberá al menos ganar por un gol de diferencia como para llevar la serie a los penales o ganar por dos o más para así clasificar y meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. No abrigan muchas modificaciones en relación a los 22 futbolistas 11 por lado que jugaron el primer compromiso. Y además vamos a estar refiriéndonos a un par de cuestiones relacionadas con el mercado de pases. Porque mucho va a depender del resultado que obtenga River esta noche frente a Vélez de lo que va a terminar siendo la confirmación del plantel. Llegará o no Borja, vendrá o no Suárez, mucho va a depender de todo esto de si River pasa o no a los cuartos de final. Porque la realidad es que el plantel podría estar muy extenso si es que River juega solo una competencia. Pero si siguen la Copa, casi con seguridad llegarán al menos dos refuerzos más. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación del millonario. Marcelo Gallardo concentró a 26 futbolistas a los mismos 22 que fueron citados para el encuentro del domingo por la noche frente a Huracán. Y a eso se le sumaron Nicolás de la Cruz, que voy a estar hablando de él dentro de un rato porque se recuperó de su lesión. Y se espera que sea titular y además tiene chances de irse luego de la serie ante Vélez. Milton Casco, Paulo Díaz y Enzo Pérez. Estos tres descansaron porque para el muñeco son futbolistas claves y a lo mejor necesitaban tener una semana de recuperación a diferencia de lo que sucedió con el resto de sus compañeros. Lo que voy a decir en cuanto a mi opinión de la formación de River es que yo hubiera hecho más modificaciones teniendo en cuenta el muy mal partido que jugó River en la ida. Fue superado en todos los aspectos del juego contra Vélez y de no ser por Armani y la falta de definición que tuvieron los atacantes del equipo de Liniers. A lo mejor la llave ya estaría casi definida porque Vélez en el segundo tiempo mereció ganar por tres goles de diferencia. Por suerte para el elenco de Núñez únicamente el partido terminó 1-0 y hoy se puede decir que la serie está totalmente abierta porque River puede tranquilamente ganar por un gol de diferencia en el Monumental esta noche. ¿Qué es lo que sucede y por qué el muñeco ha decidido prácticamente no hacer modificaciones en relación al primer partido? Porque mucho iba a depender del juego que mostrará River el domingo por la noche frente a Huracán. Lamentablemente los futbolistas que normalmente son suplentes tuvieron un muy mal encuentro el fin de semana en Parque Patricio si cayeron 3-2 frente al globo por la sexta fecha de la Liga Profesional y es por eso que ninguno logró empujar un poco la puerta como para meterse en el once titular. Muchos pensaban a lo mejor que si Maidana tenía un buen compromiso podía ingresar por Martínez. Entonces lamentablemente a la media hora de juego Maidana cometió un codazo infantil y se fue expulsado. Lo mismo pasó con los mediocampistas. Ni Pochettino, ni Simón, ni Palavecino lograron tener un encuentro lo suficientemente destacado como para entrar en el mediocampo teniendo en cuenta que ese que el barco casi con seguridad iba a salir del once titular debido a su mal rendimiento en el partido de ida. El que sí iba a entrar va a ser Nicolás de la Cruz pero porque se recuperó de una lesión. Y después en la delantera lo de Lucas Beltrán quizás no es tan evaluable porque jugó muy solo el domingo frente a Huracán pero aún así si convertía algún que otro gol y tenía un buen rendimiento podía llegar a ingresar por Brian Romero. En definitiva una sola modificación estaría realizando el muñeco en relación a los once que jugaron el partido de ida. Ingresaría en la mitad de la cancha Nicolás de la Cruz en lugar de Ezequiel Barco. Los once Franco Armani estará defendiendo el arco más grande del mundo. La línea de cuatro defensores conformada por Emanuel Mamana como lateral por la derecha. La pareja de centrales Paulo Díaz y Héctor David Martínez. El marcador de punta por izquierda será Milton Casco. En la mitad de la cancha Enzo Pérez y Enzo Fernández estarán dividiendo el círculo central. Por un lado se estará desempeñando Nicolás de la Cruz. Por el otro José Paradela habrá que ver quién juega por izquierda y quién por derecha porque Gallardo sobre todo a Paradela lo ha movido mucho en estos últimos compromisos donde el ex Ignacia ha logrado levantar su nivel y se metió de lleno en el once titular. Y los dos delanteros hoy por ahí están claros. Brian Romero que acompañará en su último partido en su primer ciclo en River con la camiseta más importante del mundo. Julián Álvarez se dispedirá del club hoy por la noche enfrentando a Vélez. Por el lado de Vélez, el uruguayo Alexander Medina, entrenador del equipo de Linears, repetiría de no mediar ningún inconveniente el mismo once que logró obtener una victoria por la mínima diferencia en el que se llama El Fitán y el miércoles pasado. Es cierto que entre los concentrados aparece Diego Godín, el uruguayo de mucha experiencia y que vino a la Argentina para prepararse sobre todo para defender los colores del combinado nacional charrúa en la Copa del Mundo que se va a estar disputando entre noviembre y diciembre en Catar. Sin embargo, en un principio Medina no lo pondría desde el arranque en este partido y es por eso que repetiría la misma formación que le ganó a River 1 a 0 entre semana el miércoles pasado. Recordemos que Vélez cayó en condición de local 1 a 0 el sábado por la tarde cuando recibió en el Amalfitani a Atlético Tucumán. Terminó perdiendo por 1 a 0 aunque jugó con todos futbolistas alternativos recién en el segundo tiempo algunos de los que van a estar desde el arranque hoy por la noche frente a River ingresaron para sumar minutos e intentar dar vuelta de historia algo que lamentablemente Vélez no consiguió en el ámbito local. Pero en el ámbito internacional, por lo menos en esta oportunidad lleva la ventaja. Lo que quizás le juegan contra Vélez en comparación a otras ediciones de la Copa Libertadores es que no hay de gol de visitante. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que converta un gol no estaría obligando a River a marcar 3 para pasar de ronda sino que con dos tantos el millonario ya habría igualado la serie aunque obviamente estaría llevando la llave a definirse desde los penales. Después hay que hablar de que Vélez todavía no ha conseguido ganar en lo que va de este semestre en condición de visitante y es por eso que si bien es cierto que Alexander Medina suele ser un entrenador más ofensivo que defensivo es probable que por primera vez en mucho tiempo juegue de una manera un tanto más de contraataque algo que quizás no es normal. Recordemos que el año pasado cuando Medina era entrenador de Talleres y estaba obligado a ganarle a River jugó más o menos de esa manera. Sin embargo le jugó en contra quedarse con un hombre más en aquel partido y el segundo tiempo sobre todo de Talleres frente al millonario fue muy malo River ganó 2 a 0 y terminaría saliendo campeón. En esta oportunidad la ventaja la lleva Vélez por lo que Medina es probable que pueda llevar otra faceta de juego porque en esa oportunidad no le sirvió intentar ser el dominador del encuentro. En definitiva el probable once que estaría parando el director técnico uruguayo para intentar clasificar a los cuartos de final serían los siguientes Luka Yossos será el arquero, la línea de cuatro defensores conformado por Leonardo Jara, Matías de los Santos, Diego Gómez y Francisco Ortega, en la mitad de la cancha Luka Orellano por un lado, Luka Jansson el autor del gol de penal en la ida por el otro, el doble cinco Máximo Perrone y Nicolás Garayalde y la dupla de delanteros estaría conformada por Walter Bou y por Lucas Prato. Y vamos ahora a hablar de Nicolás de la Cruz, vamos a empezar con lo bueno que tiene que ver con que tiene la alta médica, ya está recuperado y después vamos a hablar de algo que no necesariamente es malo pero obviamente tiene que ver con una posible transferencia en lo que queda de este mercado de pases que la buena noticia, tanto para River como para el resto de los equipos argentinos es que se extendió, ya no va a acabar este jueves 7 de julio sino que va a finalizar el lunes 11, River tiene un par de días más sobre todo teniendo en cuenta la situación que se está viviendo con Miguel Ángel Borja pero de eso voy a estar hablando más adelante. La derrota en Turacán quedó rápidamente en el pasado, es cierto que molestó las formas por lo hecho sobre todo fundamentalmente en el primer tiempo donde River jugó muy mal y también por algunas desatanciones defensivas que volvieron a costar demasiado caras River viene teniendo estas desatenciones no solamente en estos últimos partidos sino que fue lo que le llevó a perder la mayoría de los partidos en este 2022 son muy pocos los encuentros donde River sacando estos últimos dos frente a Vélez y Huracán donde claramente fue dominado pero sí fueron muy pocos los partidos en los cuales River fue superado por su rival siempre son desatanciones defensivas y errores propios los que hacen que River termine perdiendo puntos la intención del cuerpo técnico es salir rápidamente de esa situación y dar vuelta a la hoja por eso no hubo conferencia de prensa de Gallardo posterior al partido ni tampoco testimonios de futbolistas el foco está 100% en el partido de esta noche los futbolistas que fueron titulares ante Huracán realizaron una serie de trabajos regenerativos mientras que el resto del plantel entrenó con la mira puesta en Vélez y lo más positivo que tuvo el plantel de cara a lo que fueron las prácticas del lunes y del martes fue que Nicolás de la Cruz volvió a trabajar a la par de sus compañeros luego de una semana de molestias físicas en su tobillo producto del fuerte impacto que recibió por parte de Diego Braguieri en el encuentro del sábado 25 de junio que fue victoria del millonario por 2 a 1 frente a Lanús el mediocampista uruguayo no se pudo recuperar y estuvo ausente ante Vélez en la ida y frente a Huracán el domingo por la liga profesional sin embargo arrancó la semana dando buenas señales fue exigido, respondió de buena forma y de no mediar ningún imprevisto será titular ante el 14 esta noche en el partido más importante del semestre todo esto es bueno para River porque para Gallardo de la Cruz es un futbolista clave en la mitad de la cancha y creo que para todos es titular indiscutido si es que está bien físicamente que es lo negativo como dije recién que probablemente luego del partido ante Vélez puede ser que su representante Paco Casal que tiene una muy buena relación con Enzo Francesco y sobre todo que es el manager de River acerque una oferta del fútbol europeo para intentar llevarse a de la Cruz recordemos que el uruguayo tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia y si llega un ofrecimiento lo suficientemente bueno tanto para el futbolista como para la institución de Núñez será aceptado y de la Cruz pasará a jugar en el fútbol europeo que es el principal objetivo del futbolista también hay que aclarar que si esto no sucede en el cierre del libro de pases el propio jugador aseguró que renovará su contrato con River y que no se irá libre de ninguna manera del club el vínculo del mediocampista con el millonario finaliza a fin de año más precisamente el 31 de diciembre y es por eso que si no es transferido ahora en este mercado de pases debe renovar su contrato para no irse libre con el pase en su poder habrá que esperar a ver qué es lo que sucede si River sigue en la copa está claro que tiene muchas más chances de quedarse pero si lamentablemente River queda eliminado ante Vélez es probable que la Cruz se vaya transferido a algún equipo del fútbol europeo y vamos ahora a hablar de lo que está sucediendo con Miguel Ángel Borja que es una situación que en un principio se había complicado porque se había metido Palmeiras River y Junior no podían negociar entre ellos sino que tuvieron que meter al conjunto brasileño en el medio después se solucionó este fin de semana el colombiano iba finalmente a llegar a Argentina y se iba a convertir en un refuerzo del más grande pero finalmente todo lo que sucedió y todo lo que tiene que ver en cuestión económico con el país hizo que por el momento el pase de Borja esté totalmente estancado y es una realidad en la cual River hoy por hoy no puede meterse o no puede hacer demasiado si es cierto que la Asociación del Fútbol Argentino debido a lo que mencioné antes que estiró un par de días más el cierre del mercado de pases acá en nuestro país hace que River tenga un par de días más justamente como para esperar que todo se solucione pero no depende exclusivamente de la dirigencia del millonario en este caso sino de algunas cuestiones burocráticas que tienen que ver con el Banco Central de la Nación Argentina que hoy por hoy le está poniendo trabas a River para atraer a Borja los dirigentes del millonario llegaron a un acuerdo tanto con la comisión directiva de Junior como con la dirección de Palmeiras para comprar la totalidad del pase de Miguel Ángel Borja pero el delantero todavía no puede viajar al país y es porque el más grande todavía no pudo enviarle el dinero a Junior porque no le han autorizado el pago en dólares luego de varios días de negociación con Junior de Barranquilla y Palmeiras cada uno tenía el 50% de los derechos económicos que finalmente serán comprados por River finalmente se llegó a un acuerdo para comprar la totalidad del pase del atacante en una cifra cercana a los 7 millones de dólares y esta suma total será dividida entre el conjunto cafetero y el elenco brasileño si bien ya pasaron varios días desde que se dio a conocer la noticia el atacante colombiano sigue sin poder viajar al país y el motivo es meramente burocrático Argentina atraviesa una crisis institucional y económica muy grave y en este último fin de semana se pudo observar con la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y que la misma trajo cambios drásticos en lo que respecta a girar dólares hacia el exterior además del anuncio de su reemplazante Silvina Batakis también se comenzaron a tomar algunas medidas que como dije perjudican claramente a los clubes del fútbol argentino que buscan incorporar sobre todo futbolistas desde el extranjero en una medida a mi entender un tanto insólita el banco central le avisó a los equipos que no podrá transferir dineros al tipo de cambio oficial actualmente a 131 pesos argentinos pero lo más curioso es que cuando el club recibe dólares por ventas como es el caso de River tanto por Julián Álvarez al Manchester City y también por Enzo Fernández al Benfica de Portugal deberán pasarla a pesos al tipo de cambio oficial la solución para River y cualquier club que quiera comprar a un futbolista del extranjero en dólares sería recurrir al dólar MEP el cual está evaluado en la actualidad en 267 pesos argentinos algo más que el doble que el dólar oficial con este tipo de medidas resulta difícil que River pueda terminar de incorporar futbolistas extranjeros pero en esta situación y debido a que el libro de pases cierra el domingo 10 de julio esperan que esto se pueda revertir en el transcurso de los próximos días y River pueda finalmente abonar este millón y medio de dólares para pagar la primer cuota del pase de Borja y que en los próximos días finalmente se convierta en refuerzo de River hay que decir esto porque el caso de Borja era distinto al de Suárez Suárez únicamente podría llegar al más grande si es que River pasa de ronda y elimina a Vélez en el caso de Borja iba a ser refuerzo de River más allá de cuál fuera el resultado esta noche ahora todo parecería indicar que el partido y el resultado frente al equipo de Liniers es clave no sólo para la llegada de Suárez sino también para el arribo de Miguel Ángel Borja y vamos ahora a referirnos a una oferta que ha llegado por el futbolista de River que está en pantalla que es Bruno Soccolini o por lo menos se ha hecho un sondeo bastante formal y oficial proveniente de un equipo de fútbol mexicano por el mediocampista del más grande y en los próximos días se podría llegar a definir su situación tanto para si se queda por lo menos hasta fin de año o si finalmente es transferido en el transcurso de lo que queda de este periodo de transferencias habrá que ver qué es lo que sucede y cuánto es el número formalmente que ofrece el equipo en cuestión el mediocampista está en los planes del Necaxa de México y no vería con malos ojos en un principio cambiar de aire el Necaxa fue el equipo al cual se fue Marcelo Barovero por allá a mediados del 2016 aunque en aquella oportunidad no hubo que negociar con los dirigentes del equipo norteamericano porque Trapito se fue libre con el pase en su poder en este caso como Soccolini tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2023 renovó su vínculo, recordemos a principios de este año fue uno de los tres futbolistas que no habían firmado la prolongación de su contrato junto con Angerer y Rollheiser sin embargo Soccolini, cuyo vínculo acababa a mediados de este año, el 30 de junio terminó firmando una renovación por un año y medio más y es por eso que fue parte de los planes del muñeco para este 2022 sin embargo en aquel entonces la dirigencia le prometió al jugador algo parecido a lo que mencioné anteriormente con Nicolás de la Cruz una de estas clásicas promesas de menta en las cuales si llega un ofrecimiento lo suficientemente bueno tanto para la institución de Núñez como para el jugador los directivos no tendrían ningún problema en dejarlo ir Soccolini no suele ser titular en River pero sí es una pieza importante de recambio en la estructura del mediocampo para Marcelo Gallardo ya que es el primer reemplazante siempre de Enzo Pérez cada vez que Enzo no juega Soccolini siempre está como titular si bien es cierto que en lo que va de este semestre ha jugado solo dos partidos y no ha tenido un buen rendimiento porque estuvo en las dos derrotas de River por la Liga Profesional cayó 1-0 de visitante frente a Colón y también el pasado domingo por la noche en la derrota 3-2 contra Colacán en un principio parecía que no iba a recibir ningún ofrecimiento concreto en este mercado de pases pero finalmente surgió un interés del Necaxa de México que todavía no se transformó en una oferta concreta pero que podría alejar al jugador del millonario en el transcurso de los próximos días porque este ofrecimiento podría llegar a hacerse totalmente formal Soccolini recordemos está en River desde el comienzo del 2018 tiene 29 años y vería con buenos ojos un cambio de aire para ganar mayor protagonismo en otro lado es un jugador que quiere jugar los últimos años de su carrera siendo titular y si bien nadie lo confirma a la espera del ofrecimiento de los mexicanos podría ser clave lo que pase hoy por la noche en la Copa Libertadores si el equipo sigue en carrera desde River casi con seguridad hará un esfuerzo por retenerlo porque si bien es cierto que Enzo Pérez es el titular quieren tener un recambio seguro para disputar partidos de menor relevancia y es por eso que habrá que esperar qué es lo que sucederá esta noche frente a Vélez los números de Soccolini con la camiseta de River jugó 107 partidos en casi 5 años en el club marcó 6 goles, dio 2 asistencias fue amonestado 38 veces y consiguió 7 títulos entre ellos la Copa Libertadores del año 2018 obtendrían el Santiago Bernabéu de Madrid ganándole la final a Boca y ahora vamos a referirnos a un juvenil que se fue del millonario pero que obviamente es distinto al caso de otros futbolistas que podrían llegar a irse en este mercado de pases porque el objetivo de este jugador es ganar minutos en otra institución de primera división como para ganar regularidad y competitividad en la máxima categoría del fútbol argentino para en un futuro volver a River y ser considerado por Marcelo Gallardo Platense confirmó la llegada justamente de este futbolista que es nada más y nada menos que Franco Camargo mientras la realidad económica del país padece sacudir las posibilidades de incorporar futbolistas sobre todo del exterior algunos clubes de Argentina tratan de conseguir algunos refuerzos del ámbito local sin mucha inversión y con bastante ingenio en esta oportunidad Platense volvió a nutrir a su plantel con otra joven promesa del semillero del millonario Franco Camargo, lateral derecho de la reserva se suma a la llegada de Nahuel Casasola mediocampista central también de la tercera división que un par de semanas anteriormente había arribado al calamar de Vicente López Platense oficializó la llegada de Camargo con la firma de su contrato a préstamo hasta el 30 de junio del 2023 con una cláusula de repesca en diciembre y con una opción de compra de alrededor de un millón de dólares por el 50% de su ficha la mayoría y en esto me incluyo no estamos de acuerdo a que se pongan opciones de compra en los contratos de los futbolistas jóvenes pero lo que sí hay que tener en cuenta es que es muy complicado y más allá del rendimiento que pueda tener Camargo en Platense que puedan hacer uso de esta opción de compra un millón de la moneda americana para clubes como River o para otros grandes del fútbol argentino quizás no demandan tanto dinero pero para una institución como Platense la realidad es que abonar esa cantidad de dinero por un futbolista y por el 50% del pase de un jugador es bastante complicado antes de salir a Platense Camargo selló un nuevo vínculo con River que finalizaba el 31 de diciembre de este año y se extendió por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2023 recordando un poco el paso de Franco Camargo por River llegó al millonario en el año 2009 con edad de pre infantiles hizo todas las divisiones inferiores en la institución de Nulles se presentó una prueba para acompañar a su hermano y terminó ingresando en la categoría 2000 donde logró fichar y convertirse en jugador del club durante 13 años arrancó jugando como volante por la derecha y a veces hasta por izquierda hasta que encontró su lugar en el lateral por la derecha fue marcador de punta de la reserva durante todos estos últimos años en las divisiones juveniles consiguió el título en septa división bajo las órdenes de Juan José Borrelli entrenador que también tuvo en sexta y que unos años después se reencontraron en la reserva del billonario fue justamente con Borrelli con el entrenador con el que más continuidad tuvo en la tercera división de River en el 2018 vivió una experiencia inolvidable ya que fue sparring de la selección argentina en el mundial de Rusia de esa temporada le tocó marcar entre otros a Lionel Messi en algunas de las prácticas que hizo el seleccionado dirigido en aquel entonces por Jorge Sampaoli en el país europeo unos años después con más madurez y luego de varios partidos y además de ser el capitán de la reserva del equipo de Jonathan La Rosa ahora tendrá la oportunidad de seguir sumando experiencia en platense y finalmente debutar en la primera división del fútbol argentino en River hoy el puesto de lateral derecho está bastante ocupado Manuel Mamana y Marcelo Andrés Herrera se están peleando por la titularidad a la espera de la recuperación de Robert Rojas quien era el futbolista de inicio en ese lugar del campo de juego antes de que se lesionara gravemente Camargo deberá tener un muy buen rendimiento en el calabar para dentro de un año finalmente tener la oportunidad de ponerse la banda en primera división y para finalizar vamos a estar hablando de la situación que está viviendo un ex River en este momento y también lo que puede llegar a ser su futuro en relación a un posible regreso al millonario en un futuro quizás no tan lejano con la dificultad que está teniendo traer refuerzos del exterior como ya mencioné el caso de Miguel Ángel Borja en River esperan que durante el transcurso de los próximos dos mercados de pases es decir en el de enero del 2023 después del mundial de Qatar y en el de mediados del año que viene muchos ex futbolistas del más grande que hoy por hoy están jugando en el fútbol europeo peguen la vuelta para no sé si retirarse en River porque muchos de ellos van a llegar con una edad para estar bastante activos pero sí esperan que peguen la vuelta y uno de esos casos y quizás el más probable de todos es el de Roberto el Tugu Pereira tiene 31 años y ya estaría en la edad justa para pegar la vuelta porque se fue muy joven hace más de 10 años cuando solo tenía 20 y ha hecho una carrera muy pero muy buena en Europa e inclusive ha disputado torneos oficiales con la selección argentina el futbolista actualmente está vistiendo la camiseta del Udinese de Italia su vínculo con el elenco italiano finaliza el 30 de junio del 2023 es decir dentro de un año pero existe la posibilidad de que pueda pegar la vuelta ahora en este libro de pases que está a punto de finalizar fue casi imposible más allá de que los dirigentes hicieron las negociaciones adecuadas y comunicaron con su representante pero era muy complicado poder sacar a Pereira puntualmente ahora el periodo de transferencias en Argentina cierra como dije el domingo 10 de julio pero se extiende un mes más y se vende algún futbolista luego de esa fecha hacia el exterior sin embargo a pesar de esto y más allá de que el mercado en Europa seguirá abierto es muy complicado que Pereira pueda pegar la vuelta ahora las posibles ganas del jugador pueden inclinar la balanza para que las charlas en enero se tornen un poco más sencillas pero aún así las negociaciones no serán fáciles porque los dirigentes del equipo de Italia no están obligados a venderlo en el próximo libro de pases porque todavía faltarán 6 meses para que quede libre con el pase en su poder más allá de que a partir del 1 de enero del 2023 puede firmar un precontrato con cualquier club del mundo pero eso es justamente para irse libre a partir de mediados del próximo año ¿cuál sería en definitiva la manera de que el Tuco Pereira puede ponerse nuevamente el manto sagrado? será grave que pueda lograr la rescisión de su contrato en enero del próximo año algo posible si el propio futbolista hace el esfuerzo correspondiente junto con su agente Mamana por ejemplo logró hacerlo con el Ser Interrusia a principios de este año y habrá que esperar a ver si Pereira puede hacer lo propio con el Udinese de no conseguir esto habrá que esperar hasta mediados del 2023 para que pueda regresar que es cuando efectivamente acaba su contrato con el equipo italiano el millonario acaba de contratar a Rodrigo Aliendro en la mitad de la cancha en una posición similar en la cual se desempeña Pereira pero teniendo en cuenta que Enzo Fernández va a abandonar el club porque ya fue transferido al Benfica casi con seguridad va a tener que incorporar un refuerzo en el centro del campo de juego y que mejor que un futbolista que ha tenido un muy buen recorrido europeo que es un jugador surgido de las inferiores de River que los hinchas aceptan y que casi con seguridad Marcelo Gallardo dará el visto bueno para su regreso dentro de 6 meses o dentro de un año Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video empezando por lo primero y lo más importante clave y determinante el encuentro de esta noche no solamente enfocado en lo deportivo que también es lo más importante porque River tiene la obligación de meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores dar vuelta al resultado y sobre todo dar otra imagen totalmente opuesta a la que dio en los últimos dos partidos pero también es muy importante el resultado de esta noche de cara a lo que va a ser el futuro del plantel para pelear no solamente la Copa Libertadores y es que continúa en la competición sino también la liga profesional de que River elimina a Vélez depende en la llegada hoy por hoy de Borja que en un principio iba a venir sin importar esto y también la de Luis Suárez River debe hacer un partido más que excelente como para poder eliminar al conjunto de Ligueers y meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores por sexta vez consecutiva y en cuanto a todo lo demás que mencioné en este video también es muy importante saber qué es lo que sucede con Nicolás de la Cruz y Bruno Zuculini que son los dos futbolistas que tienen la promesa de venta de si sigue o no River en la Copa porque si continúan la competición internacional harán un esfuerzo por retenerlo para pelear todas las competencias mientras que si el millonario queda eliminado seguramente digan adiós y llega una buena oferta gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!